a la hija de Dalmacio y Macarrón que estaba haciendo un intercambio cultural en Estados Unidos y cuando la justicia le pregunta, ¿usted la fue a buscar? Sí, bueno, ¿qué tiene para comprobarlo? Y da los tickets de gasoil. Es todo muy raro, Mario, ¿no? La verdad que es una historia que es un rompecabezas que no terminamos de unirlo después de 10 años. Y a mí lo que me llama la atención, Ignacio, Ignacio, a los dos Ignacios, es que 10 años después, cuando ya esta causa debería estar encaminada, testimonios periodísticos como el de Gastón Zárate el lunes pasado en TN Central y el de esta mujer, la mujer M ahora en Cámara del Crimen, puedan ser testimonios que le sirvan a la causa judicial porque, volvemos a aclararlo, por ahora el testimonio de esta mujer, la mujer M, es un testimonio periodístico como lo fue el lunes el de Gastón Zárate, son testimonios que no están incorporados en la causa, son personajes que no declararon esto que saben, que vieron, escucharon, que presenciaron, que participaron y que sin embargo 10 años después no les han preguntado, es decir, siguen apareciendo personajes que ni siquiera fueron buscados por la justicia. Repito y lo aclaro una vez más, es un testimonio periodístico de una mujer que se quebró, que siente que tiene que decirlo, que se animó a decirlo y que si tiene todas las garantías judiciales por parte del fiscal, va a contar todo esto y mucho más con lujo de detalle en la fiscalía de Daniel Miralles. Mario, vos recién hablabas de Gastón Zárate, el perejil, que tuvieron una entrevista que lo marcó y que también tuvo el mismo valor que tiene como el testimonio de la mujer M. Quiero que lo volvamos a ver, para los que no lo vieron, y poder repasar lo que dijo Gastón Zárate en ese momento. ¿Cuándo fue la última vez que la viste a Nora con vida? El jueves, el jueves cuando ya me estaba por ahí, lo único que escuchamos que discutían, ¿no? ¿Discutían? ¿Discutían fuerte? Sí. Lo que me sorprendió que escuché es que no sé qué le reclamaba ella, pero él le decía que ya todo se iba a terminar, ya no iban a discutir más. Él le dijo que todo se iba a terminar. Sí, y yo lo tomé como una pelea de pareja, ¿no? Después me sorprendió cuando ocurrió todo el hecho que apareció muerta, ¿no? Lo que discutieron más fuerte que me dijo que ella le pedía algo, pero no se podría porque había varias personas y que no se podía eso y que todo se iba a acabar. Dice, déjame tranquilo, ya me tenés harto, ya todo se te va a acabar. ¿Eso le dijo él a ella? Sí. ¿Estabas en el momento en el que él se fue a Punta del Este? Sí, estamos trabajando ahí, cuando él armó todo. O sea, discutieron y después él se fue. Claro. Si este fiscal no es como el otro que era corrupto, yo le voy a decir todo lo que escuche. Porque el otro, yo no le dije nada al otro porque como me apretaron con los policías, todos los que me decían todo, no era como un policía, qué sé yo, serio, me decía decirle cualquier cosa, echarle la culpa a este o al otro, nos viene bien cualquiera de los dos. Bueno, impactante. También otro testimonio que va rompiendo, como bien lo decía Mario hace un rato, el manto de silencio. El manto de silencio. Mario, te agradecemos realmente que hoy hayas compartido con nosotros el programa y me imagino que hay un gran grupo de trabajo que está haciendo la cobertura y que tienen para unos cuantos días más todavía. Así es, Bruno Macitelli que es nuestro ayudante, Jorge Sotorroa que hoy no hemos parado, estamos de esta mañana muy temprano y desde hace varios días. Es muy difícil trabajar en Río Cuarto, es muy difícil trabajar en Río Cuarto sobre todo porque si bien se está quebrando ese manto de silencio que rodea el caso, de a poco, como este fiscal no ofrece cartas de juego, simplemente se conoció la imputación, pero no se sabe qué hay detrás de esa imputación, ya muchos están empezando a dudar de lo que hasta hace un tiempo no dudaban, que era callarse la boca. Algunos ya empezaron a cambiar su testimonio, otros empezaron a ofrecerse, como en el caso de estas dos personas, a si es necesario hacerlo, por supuesto asegurándose tener la seguridad y en este caso de la mujer el anonimato, y muchos otros están pensando qué hacer porque se está rompiendo algo, que es este manto de impunidad que si el fiscal va a fondo, no sólo con los responsables del crimen de Nora Dalmaso, sino con los que encubrieron el crimen, callaron la boca, protegieron a protagonistas, bueno, tenemos para largo y tendido. Mario, muchísimas gracias, muy buena cobertura, gracias. Y felicitaciones a todo el equipo. Bueno, ahí estaba Mario Massachessi en Córdoba, miren, vamos a ver algo que pasó durante esta semana y lo conversábamos al principio. Esta semana declaró Marcelo Macarrón, el lunes, el martes lo hizo Facundo Macarrón, el miércoles lo hizo la mamá de Nora, Delia Nené Dalmaso, en realidad el apellido de ella es Graci, y también Juan Dalmaso. Ustedes lo vieron aquí en Cámara del Crimen, que vino aquí Juan y se sentó. Juan dijo algo que a mí me impactó. Hay una delgada línea entre la violación y el sexo duro. Y solo la prueba genética no alcanza para involucrarlo a Macarrón. ¿Quieren escuchar lo que decía Juan y la mamá? Presten atención, pero esperen después, porque les vamos a mostrar con Nacho algo muy importante que es lo que se está debatiendo en este momento en el expediente judicial. ¿Tienen esperanza en que esto se resuelva? Por supuesto, siempre tenemos esperanza. ¿Hace algo usted para brindar su testimonio? En absoluto. ¿Cree que con el que brindó anteriormente su testimonio? ¿O por la defensa sumada? La citación que llegó ayer a mi mamá es convocada por el fiscal, él de la cuarta nominación. ¿Que haya un nuevo fiscal les da posibilidades de que esto avance? Sí, por supuesto. ¿Piensa que lo pueden citar o declarar a usted? No hubo una época en que no hubo fiscal, ahora hay una por lo menos. ¿Tiene fe de que ahora se puede encaminar la investigación? Sí, por supuesto. ¿Puede ser citado como fue anteriormente? Por supuesto, creo que puede ser citado. El fiscal tiene derecho a citar a quien quiera. ¿Le parece importante lo que tiene para aportar? ¿Quién? ¿Usted? No, no tengo nada para aportar, si no lo haría espontáneamente. ¿Pero qué opina de la imputación de su cuñado? Bueno, primero, como yo lo dije en todos lados, nos ha llamado mucho la atención que lo hayan citado, porque las pruebas han estado siempre en las mismas pruebas. No entendemos la interpretación de este fiscal en el momento. No nos han explicado nada a nosotros. ¿Qué opinan de lo que dijo Facundo? Que si lo quiere investigar a Michelle Rohrer, ¿qué piensa? Bueno, es una posibilidad. Así está planteado por la defensa de Macaroni. Me parece muy bien que se aguate en todas las instancias. ¿Qué opinan de lo que dijo a su hermana con Michelle Rohrer? ¿Una sospecha de una relación de Michelle Rohrer con Nora? No me consta, no lo sé a eso. ¿Qué tipo de relación tenían? ¿Qué tipo de relación tenían entre Nora y Rohrer? ¿Eran amigos? ¿Eran conocidos? Sí, sí, sí. Hubo una amistad muy grande en una época. Luego se terminó. ¿Existía algún tipo de vinculación económica? No, no sé. No me consta. Todos estamos mal. Estamos volviendo a remover todo lo que pasó. Y bueno, pero si es necesario para saber la verdad, habrá que enfrentarlo. ¿O sea, más confiado realmente en que se puede estar más cerca, la verdad, que antes? No lo sé. ¿Usted cómo se siente hoy después de haber hablado con él? Rota, dice señor. Rota. Rota, me siento. No hubo fiscal por muchos años. Viste que lo dijo el hermano de Nora Dalmaso, ahora por lo menos hay uno. Qué complicado, ¿no?, que es la Argentina. A ver, hacemos como si estuviéramos en la universidad. Miren. Río Cuarto. El lugar a donde fue asesinada Nora. Argentina. Y acá les pongo Punta del Este. Del Este. Uruguay. Qué lento que estoy con la escritura, ¿no? Bueno, ahí estamos. Es difícil escribir en Cazarrón. Acá tenemos a Nora. Nora estaba ahí. En Río Cuarto. Está comprobado de que ella estaba ahí. Ella estaba acá. Estaba ahí. Y acá, Marcelo Mara. Supuestamente. Jugando un torneo de golf. ¿Cuánto tenemos? ¿Mil kilómetros? Sí, kilómetros más, kilómetros menos. Ponele 1.300 kilómetros es el cálculo oficial. De separación entre Río Cuarto y Punta del Este. ¿Cómo viajamos? En auto, según Google Maps, tenés 13 horas. En auto. 13 horas y algo. 13 horas. 13 horas. Y además, rutas nacionales, provinciales, cruces fronterizos a través de puentes internacionales, las rutas uruguayas. Es complicado. Y te tiro una opción. ¿Y si ponemos esto? ¡Epa! Ah, me cambiaste el panorama, ¿eh? Me lo cambiaste al panorama. Bueno, hay que ver qué tipo de esto, ¿no? Pero vos hablaste con un piloto. Mirá, hoy estuvimos hablando con un piloto y el piloto nos dijo, puede ser un monomotor. Que es el que más tarda, ¿no? La peor de las opciones. Mirá. ¿Cuánto se tarda? Mirá, el monomotor, me dijo el piloto, va a 250 kilómetros. Este es el que más tarda. Perfecto. Y después está el bimotor, el bimotor que viaja a 430 kilómetros. Todo esto, lógicamente, aproximadamente. Y este puede ser turbodice, turbohélice. Turbohélice. Es decir, dos hélices. A ver, lo que dicen los pilotos, Nacho, es que puede viajar en uno de estos, puede viajar en uno de estos, o también en un layer jet. Lo que pasa es que en el layer jet ya la cuestión es distinta porque necesita determinadas condiciones en cuanto a un aeropuerto con una pista, señalización, etcétera. Con estas, cualquiera de estas dos avionetas puede haber salido desde el aeroclub de Río Cuarto, desde alguno de la zona o hasta de un campo, de un amigo. Y todo esto tiene que ver con que hay una ventana de tiempo, ¿no? Hay una ventana. ¿Y de cuántas horas es esa? Mirá, la ventana, lo que dicen los testimonios, hay una ventana, lo voy a anotar acá arriba, de 10 a 12 horas. O sea que puedo ir y volver si quiero. Podés ir y volver. Puedo ir y volver si quiero. Ahí está el punto central, lo que dice Nacho. Este avión con, yo creo que acá tiene que haber un piloto, lógicamente porque Macarrón no es piloto, tiene que haber alguna persona de cómplice en cuanto a la información, traslado, etcétera. Pero este avión, tranquilamente, según lo que nos han dicho los expertos aeronáuticos, puede ir y puede volver. ¿Qué dijo recién la chica? Bueno, recién la chica dijo que había reuniones y aparte el perejil dijo que había una discusión muy fuerte, que dijo que todo se iba a terminar pronto, teóricamente lo que escuchó, que le dijo Marcelo Macarrona, no nada al mazo. En el medio tenemos una red de vinculación, todavía bastante sospechosa, de abogados, de Marcelo Macarron, de políticos importantes cordobeses, con fondos fiduciarios de por medio, que los fondos fiduciarios son lo que se usa para lavar plata. Es uno de los elementos más utilizados junto con los hoteles para lavar guita. Es así. Ahora, ¿y si Nora escuchó algo que no tenía que escuchar? Y de repente digo, porque si alguien se toma el laburo de buscar un avión, de buscar un lugar para donde entrar, por donde salir, estamos hablando de que no fue algo pasional, no fue algo que estaban teniendo relaciones y de repente a alguno se le fue la mano. Sino que hubo todo un planeamiento en todo esto. Totalmente, una planificación que ahora, esto que estamos nosotros aquí contando, se está analizando en la justicia. A mí lo que me resulta realmente extraño es que durante tantos años se tendría que haber chequeado esto. El fiscal anterior tendría que haber hecho esto en cuanto a horarios, salidas de aviones, entradas de aviones. Y hay otro tema que me aclaró hoy el piloto. Si vos salís, Nacho, de un lugar irregular, sea un campo de un amigo, etc., y llegás a otro campo de otro amigo... O sea que esto es muy posible que lo podamos sacar de acá a Marcelo Macarro. Se pegó bien. No se quiere ir, estaba muy entretenido en el torneo de golf y lo ponemos acá. Aparece ahí, exactamente. ¿Por qué? Porque ahí tenés lo que me decía este especialista, ¿no? Me dice, acá no tenés sin aduana, sin aduana, y tampoco tenés sin migraciones. Algo que recién hablábamos cuando estábamos preparando el programa con Nacho. No es la primera vez que hablamos de aviones que salen de Argentina, que entran a Uruguay. A ver, hace unas semanas vimos los videos de Martín Báez contando guita a la rosadita. Esa guita a veces iba a la rosadita, porque la llevaba a Farinia, o a veces entraba a Uruguay y se transfería desde Uruguay hasta Paraísos. ¿Cómo llegaba a Uruguay la plata? En aviones también. ¿Había registros de eso? No. Yo le pregunté al piloto, ¿sabés qué me dijo? Que ahí, en la zona de Punta del Este, tenés dos aeropuertos principales. Uno se llama Sauce Viejo, que es el que usa la mayoría, y el otro el Viejo Jaguel, que antes tenía la categoría de Aeropuerto Internacional. Y ahora está casi abandonado. Sí, es como un aeroclub. Sí, incluso algunas fiestas se hacen ahí también. Es decir, estuvo la posibilidad, o está, mejor dicho, la posibilidad de que esto puede haber ocurrido. A ver, ¿por qué lo pongo en tiempo potencial? Porque no tenemos ninguna prueba, desde lo legal, quizás la tenga el fiscal Miralles guardada, esa prueba en una caja fuerte, y nadie lo sabe. El fiscal ha elegido esa forma de comunicarse, entre comillas. Quizás el fiscal tenga todo esto, y nosotros hoy estemos desarrollando esta hipótesis. Lo que está bien claro es que en auto es difícil. En auto, 13 horas de viaje no dan los tiempos. Ahora, en avión, si el avión salió de un campo y llegó a otro campo, puede ser. El piloto me decía hoy, cuando lo llamamos, yo le decía, bueno, pero nadie te registra cuando vos vas en el aire. Y me dijo lo siguiente, ¿te pueden registrar si vos te metés en una ruta que está prohibida? Por ejemplo, una ruta de aerolíneas comerciales, donde vienen todas las aerolíneas comerciales circulando. En todo caso de que vos te metas, te hacen una advertencia para que vos te abras. Y también está la posibilidad que vos vueles muy por afuera de todo ese espacio aéreo, para que nadie te registre absolutamente nada. Y vuelvo al ejemplo que dio muy bien Nacho. Pero, la ruta del dinero K, era una de las posibilidades. Era una de las metodologías, se hacía eso. Es decir, siempre hablamos, hemos mostrado hasta el cansancio, notas en todas las noticias, de la permeabilidad de la frontera, de la posibilidad de entrar y salir, sobre todo con Uruguay y Argentina, ni hablar después de las triples fronteras. Pero en este caso en particular, por aire. Lo hemos contado ya hasta el cansancio, en el medio de radares que no funcionan, que no funcionan ahora, 10 años atrás era peor. Ahora, estamos frente a una historia realmente tremenda. Si el fiscal Miralles, me detengo en esto, si el fiscal Miralles, Nacho, tiene esto cerrado, y además de tenerlo cerrado desde el punto de vista técnico, con informes, etc., ¿tiene testimonios que refuercen esto? Bueno, vuelvo al principio. La data de muerte de Nora Dalmaso es entre las 3 de la mañana y las 7 de la mañana. Para ser más puntilloso, ella muere a las 5 de la mañana, para ir al detalle. Pero la data de muerte, siempre los peritos la abren un poco más. Tres horas hacia atrás, tres horas hacia adelante. En este caso, los peritos dicen 5 de la mañana, pero la data es entre las 3 y las 7. Y la gente que estuvo con Macarrón en Punta del Este, dicen sí, nosotros lo vimos a una altura de la cena, y después no lo vimos más hasta la mañana siguiente. Y ahí se abre esta ventana de 10 a 12 horas. Yo sé que el abogado de Macarrón lo que está tratando de hacer es de bajar la cantidad de horas, y dice en realidad, no, bueno, no lo vieron 6 horas nada más. Trabajo para el abogado. Claro, exactamente. Pero según los testimonios y según las posibilidades, esto es una gran posibilidad. Hay que ver cómo lo logra cerrar la justicia. Que reiteramos, esto no es que lo estamos haciendo nosotros, analizando ni jugando a los detectives, sino que les estamos contando lo que está haciendo la justicia ahora, y las posibilidades que está analizando la justicia, para poder explicar esa ventana de 10 a 12 horas que hizo Marcelo Macarrón antes del asesinato de su mujer. Lo que está claro, Nacho, acá es que si esto pasó, y vuelvo a poner un signo bien grande de pregunta, si esto pasó, esto no se hace solo. No. Está claro, ¿no? Tenés que tener un piloto, tenés que tener un baqueano además que sepa cómo hacer eso, y además tenés que tener gente que te reciba a los dos lados y que esté callada, ¿no? Quizás sin saber qué ibas a hacer, pero porque por lo menos te guarde el silencio, eso asegurado. Sí, y Mario lo dijo muy bien, acá hay gente que sabe, se cayó durante 10 años y ahora está empezando a abrir la boca. Bueno, esta es la historia de Nora Dalmaso, y hay un personaje en esta historia que no se habla mucho de ella, que es la hija de Nora Dalmaso y de Marcelo Macarrón. Yo estuve averiguando esta semana, María Valentina Macarrón, que en su momento tenía 15 años, que estaba en un intercambio de inglés, de estudiante en Nueva York, estaba en Estados Unidos, hoy tiene 25 años. Ella estudió, Nacho, gastronomía y licenciada en nutrición en la Universidad Nacional de Córdoba. Ella nunca estuvo involucrada en esta historia, es por ahí la que queda fuera de todo esto, por la edad que tenía. En el momento en el que pasó todo, ¿ella dónde estaba? ¿Estaba en el intercambio? Estaba en el intercambio estudiantil en Nueva York. O sea que lo vio por televisión, se enteró por los medios allá, lo que le había pasado a su mamá. Y la que la trajo de regreso a Río Cuarto fue el francés. ¿Vos me estás diciendo que uno de los que estuvo investigado también lo trae? O sea que... La trajo a la hija a Río Cuarto. ¿Había un vínculo familiar? Eso es innegable. Sí, innegable. Innegable. La chica nunca estuvo en el expediente, es la única que ha quedado por fuera. En el junio del 2013 inauguró una casa de comidas para celíacos. Empezó con el sistema de servicio de viandas. Estudió cocina, ahora tiene un local muy importante en el centro de Río Cuarto. Le gusta jugar mucho al golf. Si vos vas a las redes sociales, te la vas a encontrar a ella, que es una chica rubia muy bonita, acompañada por su papá, Facundo Macarrón. Ha ganado torneos en el año 2012 y 2013. Y se la ve jugando en Villa Allende, ahí en Córdoba. Ha venido aquí a Buenos Aires, a la ciudad de Tandil. Y ha jugado también en Chacabuco. Lógicamente, en varios torneos en su provincia. Ahora, después de todo esto, lo que acabamos de contar. ¿Qué dirá este hombre que declaró? Lo escuchamos al viudo lo que dijo el lunes cuando fue a los tribunales de Río Cuarto. Presten atención. ¿Me deje pasar? Doctor, usted había dicho que iba a hablar a la salida de tribunales, doctor. No tengo nada que ver, ni tuve nada que ver. ¿Qué plantea que hizo respecto de la ciudad? ¿Tiene miedo de ir preso, doctor? ¿Fue engañado? ¿Fue engañado? ¿Fue engañado? Bueno, a ver, dijo que iba a hablar, lo esperaban a la salida. Mario le dijo que iba a hablar, iba a contar algo. Se arrepintió. Se arrepintió. Hay que ver, ¿no? Vamos a lo que dijimos al principio, las pruebas que hay en su contra. El ADN. ADN. En el cuerpo de la mujer, lo voy a hacer en forma genérica. Ya les dijimos. En la zona genital había ADN. Y que es contemporánea a la muerte de Nora. Estamos hablando de que en las últimas cinco horas, antes de ser asesinada, Nora Dalmaso tuvo relaciones sexuales con alguien que tenía el ADN de la familia Macarrón. Que ese ADN, en un principio, también se había barajado la posibilidad de que sea Facundo Macarrón, su hijo, y que después, a través de una intervención en el año 2012 del FBI, finalmente, definen que Facundo Macarrón no tenía nada que ver. Y ahí es que queda desvinculado de la causa. Vamos al otro dato, lo que dábamos recién, Nacho. La data de muerte. La data de muerte. De muerte. Entre las tres y las siete, con la precisión que les dimos de las cinco a M. Es decir, y tenemos además una ventana. Tenemos una ventana que va de diez a doce horas. ¿Está claro? Ese es el otro punto. A ver, y aclarar algo también, ¿no? Cuando decimos ahí, la ropa. La bata. La ropa y particularmente el cordón. El cordón. Que es el arma asesina, ¿no? Es lo que se usó para ahorcar a Nora Dalmaso. Ahí hay ADN de la familia Macarrón. Lo que Nacho dice de la bata y el cordón es importante. ¿Por qué? Porque hay una persona que mantuvo una relación sexual con Nora. El fiscal dice, es el marido. La relación sexual se realizó en la cama de la hija, Valentina. En un momento de esa relación sexual, el asesino sacó el cintillo de la bata, lo giró sobre el cuello de la mujer, la presionó de tal manera que le generó dos cosas. Por un lado el estrangulamiento, que la llevó a una sofocación y la mujer termina muriendo por asfixia. Esa fue la mecánica de la muerte. Y en un movimiento, describen los peritos, muy rápido de muerte. Un movimiento muy rápido. Y yo les diría algo que lo conversamos con Ricardo cuando desarrollamos por primera vez este caso. Hacíamos referencia a ese vínculo, esa confianza que a vos te da, tener, lógicamente, una relación íntima con tu propia mujer. Es decir, quizás la relación sexual fue una relación sexual a la cual ellos estaban habituados. ¿Por qué? Porque Juan Dalmaso dice, fue una relación sexual muy fuerte. ¿Se puede tener una relación fuerte, fogosa, entre marido y mujer? Sí. ¿Y esa mujer muere de esa manera por qué? Porque en la confianza de esa relación marido-mujer, ¿podía esperar esa mujer de que su propio marido le girara el cordón de la bata en el cuello y la asesinara? Bueno, esto que yo les estoy contando es lo que piensa el fiscal Miralles. Lo ubica al marido como el asesino de su mujer luego de haber mantenido una relación sexual fogosa. Algunos dicen, bueno, él se estaba, como que se estaban despidiendo porque él tenía que viajar al torneo de golf. Forma parte de la habitualidad, de lo normal, etc. No sé, lo que sí les digo es que el fiscal está pensando en esto que les estamos contando nosotros y sumemos también... La de las cinco horas, ¿no? También que esa relación sexual fue cinco horas antes de la muerte. Podemos ir aquí quizás hacia la medianoche. Doce de la noche, una de la mañana. Y después aquí sumemos lo que aparece tangencialmente en la causa, o sea, que son las escuchas... Claro, ¿no? Porque, a ver... Que ahí, entre preguntas, entre signos de preguntas, te pongo móvil. El móvil. Móvil, quizás. Sí. A ver, esto no es una prueba directa de la... No se equivoquen con esto, lo tenemos que aclarar. Esto no es una prueba directa de la causa por la muerte de Nora Dalmaso. Esto aparece de casualidad. ¿Por qué? Porque las escuchas telefónicas o las intervenciones de teléfonos... A ver, hay dos cosas que se confunden habitualmente y aprovecho para explicarlo. Los jueces generalmente autorizan hacer dos medidas judiciales que tienen que ver con los teléfonos. Una de ellas es tener en cuenta los cruces telefónicos. ¿Qué son los cruces telefónicos? Si yo se los pudiera mostrar, es como un mapa donde hay distintas antenas. Y esas antenas se conectan entre sí. ¿Qué significa? Que el teléfono 1 tuvo que ver con el teléfono 2 y con el teléfono 3. Y que el teléfono 3 contestó y llamó al 1. Esos son cruces telefónicos. Eso es una medida judicial. Después hay otra medida judicial, que también necesita la autorización de un juez, que es la escucha telefónica. Es lo que ustedes están habituados a escuchar, el audio, la conversación entre dos personas. Lo que hay en esto, en el caso de Dalmaso, es... Escuchas de la SIDE, con lo que significa la SIDE. Algunos me dirán, es confiable, no es confiable. Ahora no se llama más SIDE, pongámosle la ex SIDE. Donde dice, nosotros en una investigación que estábamos haciendo, nos encontramos con dos cosas. Con estas antenas que se vinculan y nos encontramos con conversaciones. Con audio. Con audio. No es una coincidencia de antenas, sino que es un audio de dos personas hablando. Nos encontramos con audios y con cruces de antenas que, yo me lo había notado aquí, en la investigación, dice, es poderoso... Voy a usar una palabra muy cordobesa. Es poderosísimo ese huaso. ¿Haciendo referencia a quién? ¿Ah? La señora tiene muchísima, muchísima guita. La chica esa, cree el fiscal hablando de Nora, le estaría reclamando dinero a su marido. Quien estaba, no sé, lavando o algo por el estilo. Eso es... A ver, además de lo que está contando Nacho, no es que la política se mantiene ajena al caso Nora Dalmaso. Esta semana, el gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Esquietti, dijo, a Nora Dalmaso la siguen matando. Habría que preguntar, ¿no? Que sería seguir matando, si investigar es seguir matando a una persona, ¿no? Pero bueno. ¿Qué tema? Vamos a dejarlo ahí entre las incógnitas que todavía nos quedan. ¿Nos quedamos con el avión? Pensemos en esto. Yo sé que a muchos les está dando vuelta la cabeza. ¿Se quedan pensando? Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más Cámara del Crimen, que tenemos otros temas muy, pero muy interesantes. Cámara del Crimen